¿Cuál es la situación? ¿Viene el sonda? ¿No viene? ¿Está por allí? Lo han pronosticado para viernes y sábado, ¿no? Sí, te cuento. Imagina vamos a tener un día tranquilo, parecido al de hoy, pero con un poco de ascenso de temperatura, y ya para el día viernes sí se espera que baje sonda al llano, con una situación similar a la del viernes pasado, con una situación de una temperatura elevada, el viento va a tener una intensidad entre 40 y 50 kilómetros por hora, con una rafa tal vez de 80, y la temperatura máxima va a estar por los 34 o 35 grados, así que es una situación que recuerda muchísimo a lo de la semana pasada. Así que sí, el tema de la prevención y de tener mucho cuidado de no hacer fuego en ningún lado, porque es increíble el impacto del sonda a la hora de poder propagar el fuego. Lo vimos, ¿no? Lo vimos el fin de semana pasado, justamente el sábado principalmente, y todo lo sucedido allí en el Cerro Arco. Por eso también invitamos de los medios y también desde el Servicio Meteorológico Nacional a tomar conciencia, evitar estos gestos. Sí, y hay una diferencia con la semana pasada. ¿Cuál es? La semana pasada fue un solo día, y esta semana se espera que sea tanto viernes como sábado, y el sábado podría incluso ser un poco más intenso, así que a tener mucho cuidado con eso. Recién el domingo la situación empezaría a mejorar con la entrada del frente frío, que se va a sentir también con un viento bastante intenso de unos 30 a 40 kilómetros por hora para hacer un frente. Es una intensidad bastante elevada. Mariano, estos datos ustedes ya se los pasaron a la Dirección General de Escuelas a través de Defensa Civil para saber qué puede llegar a pasar mañana con el dictado de clases. Me refiero al viernes. Exacto, sí, todas las mañanas a eso de las 8 damos el reporte y lo actualizamos después a la tarde, así que Defensa Civil ya está al tanto. Bueno, habrá que ver qué determinación toma la DGE, sabiendo, el sonda para el día viernes. Por lo menos ya estamos avisados. Estamos alertados. Exactamente. Francisco.